Orden del día, único, otorgar la distinción doctor Honores Causa al maestro Manuel Elguérez Barra, distinción que se entrega por acuerdo del H-Consejo Universitario 2018-2020 de fecha 5 de junio del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13, 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, artículos 181 y 183 del Estatuto General y el artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Logos, el estar al lado del maestro Manuel Elguérez, que de verdad es un orgullo poco pobrecito, simplemente doctor Manuel Elguérez, usted es un honor para México, muchas felicidades, es un orgullo para Zacatecas. El creador le dé salud y larga vida, muchas felicidades, Meche, su cómplice, muchas felicidades, maestro, Zacatecas, honra a Manuel Elguérez, el trabajo, todo lo merece, muchas felicidades y enhorabuena. En lo dispuesto en los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, artículos 181 y 183 del Estatuto General y artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacable trayectoria académica, espíritu humanista y contribución a la cultura y a las hablas, reconocido mundialmente como pintor, escritor y fundador de un estilo artístico. Zacatecas, Zacatecas, octubre de 2018. Ya vieron todo, ya se pasaron casi una hora hablando bien de mí, lo cual da mucha vergüenza, pero no quedó otro que estarlo oyendo. Como que es medio rarito que los pintores lleguemos a tener títulos académicos, sobre todo uno tan preciado como este de honores causa. Normalmente hay una pretensión inicial en que llegamos a la manera medieval. Primero somos aprendices, luego ejercemos la profesión y ya muy adelante llegamos a ser maestros. Maestros, maestros lo que, de que de un oficio que es, se puede enseñar, se puede aprender y cuando uno realiza el mismo acto, uno y otro día de su vida, tantos y tantos años, llega un momento que inevitablemente es uno maestro. Pero, no sé uno nunca si es maestro o maestro, pero aquí en este título de doctorado, pues tengo también una faceta diferente, que ya ha sido nombrada aquí, tanto por el rector como el señor secretario, de una vida académica bastante intensa. Y, desde luego, a todo el pueblo de Zacatecas, pues que siempre está en mi memoria y que con tanto cariño, me recibe siempre tanto cariño, que por supuesto es plenamente correspondido. Gracias por ver el video.